Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te amé, si hubieras amado cuando te amé, ahora te amé. La crema corporal que usas no es para tus piernas. Prueba las cremas Goicochea. Su fórmula con ingredientes de origen natural actúan al instante para que piernas más livianas, más relajadas, como nuevas. Mejorando la apariencia de la piel, incluso en zonas con arañitas. Goicochea. Pisten piernas.